¡Te espoguiaste! ¡Te espoguiaste! Todo el día estás en la esquina Muy coqueta, no te mostras Los muchachos a vos se te arriman Porque a nadie te le negas Pero yo me cago de risa Porque sé que no te bañas Y te haces la chica fina Y la bomba ya no la lavas No te hagas la linda cara dura Si vos sos más fácil que ninguna No te hagas la linda cara dura Si todos saben, si todos saben Si todos saben que sos Si, ¿te está acá? No te hagas la linda cara dura No te hagas la linda cara dura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.